Hola, hoy voy a abrir 5 sobres de la liga este 2014-2015 Antes os tengo que enseñar unos cuantos cromos que me han tocado cuando he estado de vacaciones No os voy a enseñar las normales, es este taco de normales, no os lo voy a enseñar Os voy a enseñar las especiales, que cuando me fui no pude enseñaros ni escudos de segunda división ni de primera Y tampoco os puedo enseñar nuevos fichajes, pues ya tengo bastantes de cada uno y os voy a enseñar lo que me toco Me tocaron también unos cuantos a tencionar, en este caso Messi Escudos de primera, Eibar, Elche, otro a tencionar, el de Rubén del Levante El entrenador del Rayo, Paco Gémez El escudo del Sevilla, el escudo del Valencia otra vez, así que está repetido si alguien lo quiere para cambio Y ahora escudos de segunda división, el del Barcelona B El del Girona El de Unión Deportiva Las Palmas El Mallorca El Numancia Y el Ponferradina Luego fichajes Luis Alberto Fichaje número 1 Salva Sevilla Fichaje número 3 Y Rakitic Fichaje número 5 Que en esta primera edición ahí está el fichaje número 5 que es Rakitic Así que vamos a ver que nos toca en estos 5 sobres Que he traído hoy A ver si nos toca algún fichaje, el 2 o el 4 que son los que me faltan Tenemos un cromo doble El de Abel y Chisco del Córdoba Jonathan Pereira Guaita Piqué Larry Bay Fichaje número 7 Esta es otra edición Fichaje número 7, Larry Bay Larry Bay fichaje número 7 Creo que son de otra edición estos cromos Si, pues no me había dado ni cuenta Larry Bay fichaje número 7 Que bien, que bien A ver si nos toca algún fichaje de la Leti Pero tenemos aquí a Godín de la Leti Así que muy buen primer sobre Un cromo doble Fichaje número 7 Y Godín de la Leti Vamos a abrir otro A ver si nos toca Otro fichaje De esta edición Que supongo que es la segunda Si, es la segunda Ahí nos toca Samu El escudo del Granada Fran Rico Arroa Barrena El cromo doble de Joel Y de Nolito Del Celta Y Luso Un fichaje Vayamos con el tercer sobre Tenemos a Embarba Insua Braimi Korominas Sisoko Y Yao Bouzón Quedan dos sobres A ver si conseguimos algún otro Fichaje de la segunda La segunda edición Tenemos una atención A Irureta El portero del Eibar Vintra Salva Sevilla Fichaje número 3 Ya le tengo repetido Si alguien lo quiere para el cambio Juan Carlos Que no es fichaje Sergi Gómez Tampoco es fichaje Y Frank Cruz Y vamos al último sobre A ver si nos toca Un fichaje de la segunda edición Nos han tocado dos Uno de la primera Salva Sevilla Y otro de la segunda Larry Bay Que es el número 7 Tenemos Asisoko Otra vez Insua Arda Turán Atenciona del Atlético de Madrid Que bien Arda Turán Kameni Raúl Navas Y el escudo del Mallorca Asis que bueno Muy contento Por el fichaje número 7 Es un fichaje bastante bajo Claro Pero es de la segunda edición Asis que bueno Gracias por ver el vídeo Y esperamos en próximos Adios